Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Pones toda tu atención, porque son tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el sabor de un beso Esos besos que te di, y que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán, y te hablarán, como cuando estás conmigo Y hasta creerás, que te dirán, te quiero Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, se muerren Es porque han adivinado, que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer ¡Qué bonito, barrio! ¡A tu lado vivirán! Y te hablarán, y te hablarán, como cuando estás conmigo Y hasta sentirás, que te dirán, que te quiero Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, se mueren Es porque han adivinado, que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer Es porque han adivinado, que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer Cosmo es como cuando estás en el cielo SIN